Nosotros somos de Coporiki, es de RLMI, nosotros elaboramos productos deshidratados, tenemos más de 25 años produciendo nuestras manzanas y ahora quisimos darle a ver el olor agregado a las locales de los músicos. Los productos que elaboramos son chips de manzana, los cuales se pueden utilizar como un snack saludable para comerse entre comidas, es muy nutritivo y son 100% naturales. También tenemos otro producto que es la fibra de manzana. Este producto se puede utilizar para elaborar licuados en el cereal, en el hot cakes, para hacer waffles. Igual lo puedes utilizar para elaborar franquillos.